Gracias a todas por venir y super, no taken for granted. Anyways, ya que estamos ahorita en la Casa de las Mujeres, creo, a ti también te conozco, mira cuánta gente te conozco, que impresionante. ¿Quién dijo que no me conoce en México? Yo conozco a todas. Ok, anyways, sorry si no me sé los nombres ni nada, yo la verdad no me acuerdo de los nombres de nadie y todo esto está en la televisión. Ok, empezamos. ¿Qué mejor tema para hablar en la Casa de la Mujer, si no de la mujer, no? Cuando hice esta clase hace mucho tiempo, hace dos años hubo un evento en Panamá, era todo corona y entonces tenían, solamente van a apreciar esto las personas que no son tan religiosas y tienen un poco de conocimiento cultural, pero no importa, no que necesitan tener conocimiento cultural, me voy a meter en problemas y esto está en la televisión. Pero anyways, entonces tenían un programa llamado On Wednesdays We Were Pink, ¿no? No saben, de las chicas malvadas. Y fue muy chistoso porque hicieron todo el programa para que haya más senior en el mundo. Entonces lo hicieron los miércoles, me vestí de rosado, me levanté a las 4 de la mañana y di una clase. Y les pregunté, a ver, ¿de qué quieren hablar? No, entonces me dijeron mujeres. Y la que me conoce sabe que a mí me dicen una palabra y yo soy como una máquina. Si me dicen una palabra y me suena una canción, automática la tengo que cantar. Entonces yo empecé, mujeres, lo que nos piden podemos, ok, nadie conoce la canción. Si no podemos no existe, es nada más la mejor canción inventada. Gracias, gracias, gracias. Usted quiere venir aquí a compartir el micrófono que hubiera escrito Neruda. Ah, no, ok, no importa. Anyways, y esa es una de mis canciones favoritas de las niñas. Y cuando me puse a pensar en esa canción dije, wow, la mujer siempre ha sido la musa del mundo. Todo el mundo, literal, caters, no sé cómo se dice, trata de llenar la necesidad de la mujer. La mujer es el pilar de todo. De hecho, nosotros sabemos en el judaísmo, la mujer es el pilar. Cuando Dios entregó la Torah, primero se la entregó a la mujer, luego se la entregó a los hombres, porque Dios sabía que si la mujer está bien, todo el mundo va a estar bien. Y por eso, you know, by the way, como extra, me puse tan contenta de que esta vez que estuve en México había tantas organizaciones nuevas para la mujer. Cuando yo vivía aquí hace 17 años, estoy envejeciendo, aquí no había ni una organización para la mujer. Así que primero que todo, aplauso para México. Estamos mejorando. Pero siempre nosotros vemos que la mujer siempre ha sido la musa de la historia. Todo se trata de la mujer, cómo llenarla, cómo hacerla sentir bien, quién es ella, todo lo demás. Sin embargo, es algo impresionante porque mientras más tratamos de sentirnos poderosas, hermosas, exitosas, más nos sentimos exactamente del otro lado. Hoy en día, no hay mercado más grande en el mundo que aquel que llena todas las carencias de la mujer. ¿Por qué? Porque todas las mujeres nos sentimos de menos, no son suficientes, no somos demasiado. You know, no hay un lugar que tú vayas, que escuchas a una mujer diciendo, hoy me siento hermosa. You know, y si una mujer lo dijera, ahí automáticamente todo el mundo la ataca. Ah, perdón, disculpa. Todo el mundo le gusta decir, ay, me veo fea. No, ¿por qué? Te ves muy bonita. No, ¿por qué? Y nos encanta ponernos para abajo. Y es impresionante porque en un mundo que está obsesionado, porque esa es la única palabra, adicto a la imagen de una mujer, ¿cuál es la imagen verdadera? Porque yo siempre digo en mis clases cuando hablo de Zenit y todo lo demás, tratamos tanto de ser vistas, pero mientras más tratamos de ser vistas, menos nos vemos. Menos nos damos cuenta de quiénes somos. Y ponemos todo el mundo una imagen afuera y llamamos toda la atención del planeta Tierra, pero hoy más que nunca, todo el mundo se siente no visto, no escuchado. Ayer yo estaba dando una clase en la noche para la que vino y les dije, nadie va más a terapia que las mujeres. Todas tenemos depresión, todas estamos preocupadas, todas tenemos ansiedad. ¿Cómo puede ser? Quizás porque no conocemos nuestra verdadera belleza interna. Quizás porque no entendemos en verdad cuál es la esencia de la mujer. Así que hoy, con el permiso de Ricardo Arjona, quisiera enseñarles cuál es la verdadera esencia de la mujer. Porque sí hubo un Picasso que nos pintó, se llama Dios, y nos pintó a la medida. Todo está exacto. Y si una persona entiende qué es tu potencial, qué es lo que viniste a hacer, entonces ahora estás en la dirección correcta para desarrollarlo. De hecho, la Torah dice que cuando Hashem creó a la mujer, la diseñó y se llamó, dice el Pazuk, Ba'iden etayshah minatzela. Y construyó a la mujer de la cela, de la costilla o del lado. La Torah dice que Ba'iden quiere decir construyó, pero también quiere decir otras dos palabras. Número uno quiere decir diseñó. Dice la Torah, así como cuando un diseñador piensa en cada piedrita, piensa en cada encaje, qué va a ver en el vestido, qué va a resaltar, cómo va a ser. Así también Hashem diseñó cada detalle de nuestra persona, cada detalle de nuestra vida. No hay nada que esté ahí que no sirva. Y no solo eso, la palabra Ba'iden también quiere decir que Dios le dio a la mujer algo especial llamado Binah. Un nivel más alto de entendimiento, un nivel más sofisticado de vivir. Pero yo siempre digo que cuando hay mucho potencial para algo, ese potencial también se puede desperdiciar. Y también lo puedes utilizar para algo que no sirve. Todas aquí las que son mamás, no hay nada peor que cuando vas a la escuela, a la reunión de padres y te dicen, ¿sabes? Tu hijo es muy inteligente, pero no utiliza su potencial. Y es como que ya, haram, hubieran dado un hijo tonto, hubiera sido más feliz. Pero si me dan un hijo inteligente y no utiliza su potencial, la verdad, haram. Y ahí te dice la Torah, la mujer fue creada a la medida, diseñada, pero no utiliza su potencial. ¿Qué significa ser una gran mujer? Primero, en la Torah hay una regla de que cuando tú quieres entender un concepto, esto es una regla en la Torah, siempre tienes que ir al primer lugar en el que se menciona el concepto. El primer lugar en el que se menciona el concepto representa la esencia de ese concepto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber qué es luz, luz no se refiere a luz física. La primera vez en la Torah que aparece la palabra luz, es la luz que fue diseñada para los tzadikim. Y la Torah dice, luz quiere decir claridad. Luz quiere decir, you know, sabiduría. Y por eso tienes todos los pesukim en los que hay todo lo demás. Así que si yo quisiera ir a cuál es la esencia de la mujer, pero no es la esencia de la mujer, quiero saber cuál es la esencia de la mujer judía, porque ese es el prototipo. La mujer necesitaba un par de correcciones, un par de photoshops, ahí. Y luego se volvió la mujer judía. ¿A dónde tengo que ir? Le decían el título, ¿no lo vieron? Tengo que ir a Sarai Meinu. Sarai Meinu fue la primera mujer que existió en la Torah. Ahora, antes de que les diga el pasuk, en el que la Torah menciona a Sarai, que de hecho es bastante profundo, la Torah dice que la parashah, todos nosotros sabemos esto, en la que murió Sarai, se llamaba Jaiyei Sarai. Y hay una pregunta muy famosa de los sabios, ¿por qué se llama Jaiyei Sarai? La vida de Sarai. No debería llamarte la muerte de Sarai. Sarai murió, Sarai no vivió. Y dice la Torah que es para enseñarte que una persona que vive su vida como Sarai Meinu, inclusive cuando muere sigue viviendo. La vida es eterna, porque es una persona que vivió para su alma. Y si tú aplicas todo lo que yo voy a enseñar, Sarai Meinu dejó su vida para siempre. No es algo que se va a ir, que se va a borrar. Todos nosotros seguimos aprendiendo de ellas. Es más, el pasuk que describe cuántos años Sarai vivió, no sé quién sabe hebreo, dice, Valleí, Emei, Jaiyei, Sarai, fueron los años de la vida de Sarai, escuchen bien. Mea, Shaná, Besrim, Shaná, Besheba, Shanim. Nadie nunca nota el hebreo. Dice, y fueron cien años, cien años, y veinte años, y siete años. Entonces viene Rashi, famoso, todo el mundo se lo conoce. ¿Y qué dice Rashi? Ah, porque Sarai era hermosa a los cien como era a los veinte, y pura a los veinte como era a los siete. Pero la Torah dice, no, ¿sabes por qué? Eso sí, no que no, pero otra cosa. ¿Por qué dice cien y veinte y siete? Y dice algo impresionante. De hecho, si lo notan, dice cien y veinte está en singular. Siete está en plural. Ahora, yo les pregunto, aquí alguien tiene ciento veintisiete años. Cuando llegas a una edad llamada ochenta, noventa, cien, como que ya los años no son años. You know, uno lo único que hace es ir al casino. You know, yo me acuerdo que cuando la abuelita, mi esposo, cumplió ochenta años, venimos y le decimos, más alto, hasta mea Besrim. Dice, no, no, ya, ya estoy listo. Ya me huele todo, ya, ya estoy lista. Dice la Torah que Sarai Menu, ¿por qué dice al final siete años y solamente ese está en plural? Y dice, porque la mayoría de las personas llegan a un momento en el que ya no viven sus días, en el que ya no valoran sus tiempos, en el que ya piensan, who cares, y simplemente matan el tiempo, matan el tiempo y matan el tiempo. Pero los años de Sarai fueron tan productivos, así dice la Torah, ¿verdad? Que los últimos siete valieron como los primeros ciento veinte. Así dice la Torah. Y me acuerdo de una historia que había una vez un señor que estaba llegando a un pueblito, y cuando llegó al pueblito, en la entrada del pueblito estaba el cementerio. Entonces el señor fue al cementerio, lugar turístico. La verdad nadie me ha llevado a ver nada turístico en México, así que si alguien sabe de algo turístico, me cuenta. Ok, la comida, yo sé que la comida es súper turística. Pero anyways, ¿verdad? Entonces llegó el señor y se fue a este cementerio. Y en el cementerio empezó a leer las placas. Y decía, veinte años, veintiún años, dieciocho años, veintitrés años, veintiún años. Y el señor va donde alguien y le dice, oye, ¿esta tierra se traga la gente? Todo el mundo aquí vivió entre dieciocho años y veintitrés años. ¿Cómo puede ser? Y viene alguien y le responde, no, no. Nosotros no escribimos en su piedra cuántos años vivió, sino cuántos años realmente vivió. Cada persona tiene un journal y escribe en ese cuadernito cada día de su vida que valió, cada día de su vida que disfrutó, cada día de su vida que aprendió. Y resulta que de ciento veinte años, la mayoría de las personas solo viven entre dieciocho y veintidós años. O sea, solo para que sepan que yo una vez leí, yo vivía en México un año, wow, todavía no han remodelado ni un hueco de ninguna calle, ni un policía muerto. La verdad, la verdad, para tanta afluencia, hay que mejorar alguna cosa. Shema Yisrael. Bueno, yo vivía en México un año, todavía me recuerdo, yo estudiaba, ¿en dónde estudiaba? En la Hebraica, no sé a dónde iba, pero tú ibas por esa calle en Las Palmas. Yo me acuerdo que tú podías dejar el carro en parking una hora y media sin moverte. Yo me acuerdo, una hora y media. De hecho, un día yo leí que una persona en México, no estoy bromeando, una persona puede pasar en el tráfico entre ocho y diez años de su vida. Ocho y diez años de su vida. En esa época no había podcast, ¿no? No había Spotify. ¿Qué hacías ocho, diez años de tu vida? Maldito, te voy a matar. Pip, pip, pip. O sea, solamente ponte a pensar cuántos años de nuestra vida desperdiciamos. ¿Cuántas mañanas te levantas? ¿Te vale tres pepinos? ¿Cuántas peleas? ¿Cuántas cosas? Si en la vida de Sara hubieran puesto en su piedra cuántos años ella vivió, hubiera dicho 127. Y quiero que se pongan a pensar esto por un minuto. Porque cuando una persona piensa ya vivió su vida al máximo, automáticamente alguien para y dice, no, seguro tuvo una vida terrífica. No, seguro tuvo una vida espectacular. Porque, ¿cómo puede ser? Ahí nosotros decimos, no, es que yo a veces no me quiero parar de la cama porque la verdad mi vida no es tan bonita. No tengo ganas, me cae mal este, me cae mal el otro, tuve una prueba. ¿Cuántos días no alguien no se quiere? Hoy en la mañana hablamos de la alarma, nadie se quiere parar de la cama. Sara y Menú no tuvo hijos por 90 años. ¿Saben qué es no tener hijos por 90 años? Yo la verdad cada vez que lo pienso, yo le digo a Dios, si hubiera sido yo, tiro la toalla a los 30, se acabó. O sea, Dios, búscate otra matriarca. La verdad, yo no. ¿Sabes? Cuando estás pasando por una prueba y siempre viene alguien y te dice, yo conozco a alguien que no pudo tener hijos 15 años y después tuvo hijos. No te voy a matar. Nadie quiere escuchar eso. Y era lo peor. Pero de verdad, Sara y Menú tuvo una vida difícil. Tuvo que compartir su esposo con la muchacha. No tuvo hijos. Tuvo que botar un hijo. Luego el otro. Luego ni siquiera se fue de este mundo con un sabor dulce. Y sin embargo, la Torah te dice que ella vivió cada día de su vida al máximo, detalle por detalle. Y por lo tanto, cuando yo estaba estudiando eso, yo dije, I want to do the same thing. ¿Cuál es la clave del éxito? ¿Cuál es la fórmula para vivir una vida llena? Entonces, ahora se las voy a decir. La primera vez que nosotros encontramos a Sara en la Torah, de hecho, Sara no se llama Sara, dice el Pazuc, y Abraham y Nahor tomaron para ellos mujeres, y Nahor se casó con Milca, y Abraham se casó con Isca, que era la hermana de Milca, que era la hija de Haran o Nahor. No importa. No tengo el Jumash, ustedes lo buscan. Vuelvo a repetir. Había un señor llamado Terach, tenía tres hijos, Abraham, Nahor y Hanan, y se casaron con dos hermanas. El tercer hombre se murió. Y viene la Torah y te dice que cada uno tomó una esposa. ¿Y cómo se llama la esposa de Nahor? Milca. ¿Cómo se llama la esposa de Abraham? Isca. Cuando yo leí este Pazuc, dije, wow, qué dato curioso, Dios. No es como si nadie va a llamar a sus hijos a Isca. Y una vez dije eso, y se para una niña y me dice, yo me llamo Isca. Ok, anyway, si yo es que a ti te queda hermoso el nombre. Ok, anyway. You know. Pero es como que, serio, Dios, la primera vez que menciona a Sara en la Torah, ni siquiera se llama Sara. ¿Cómo se llama Isca? En inglés, Jessica. You know, Jessica, tenemos aquí una Jessie. Jessica no es ni siquiera, you know, it's an American name. ¿Por qué la Torah llamó a Isca, a Sara Isca? Y by the way, cuando entiendan, el nombre de Sara quedó porque fue una conclusión de todo su propósito como Isca, que lo llevó a cabo como Sara. Te viene Rashi y te dice, escuchen bien, esta es toda mi clase. ¿Por qué Sara se llamaba Isca? Por tres motivos. En hebreo, cuando una palabra tiene la misma raíz que otra palabra, siempre están conectadas. La que esté tomando nota y no sepa hebreo, Isca se escribe yud, sameh, kaf, hey. Ok. Dice Rashi, número uno, ¿por qué se llamaba Isca? Dice, kizachtah berruach akodesh. Porque Sara tenía ruach akodesh. Voy a hablar en un segundo. Número dos, ¿por qué se llamaba Isca? Kula sojinalea. Todo el mundo la veía. La Torah dice que Sara era tan hermosa, literal, que cualquier mujer hermosa hoy en día sería como un mono frente a Sara, menos mi hermana la Barbie, pero todo lo demás, esa es mi hermana, hey, Yvette. Mi propósito este fin de semana es avergonzarla públicamente. Porque ayer en la noche, gente descarada le preguntó a mi hermana si yo soy mayor que ella. Así que, no sé si voy a regresar a México. ¿Qué? Ser gordita te hace más vieja, al revés. Eso significa que tenemos mejores, no sé, más vitaminas en el cuerpo. Ok, no importa. Pero, yvette, te quiero. Hey, Pero, la próxima vez que vean a una mujer hermosa y se crea hermosa, ustedes le dicen mono. Ok, la Torah dice que cualquier mujer hermosa era un mono comparada con Sara y menos. Así hermosa era Sara. Y luego dice, razón número tres, la son Nesijut, el lenguaje de realeza. Sara era realeza. Era literal una princesa. Y por eso hay de wey, Sara viene de la palabra Sar, que quiere decir ministro. Ok, súper bien. Si la primera vez que la Torah te da el nombre de Sara, te dice esta cualidad, quiere decir que esta es la esencia de Sara. Y que si nosotros aprendemos qué es lo que esto quiere decir, esto es lo que vinimos a trabajar al mundo y a desarrollar al mundo. ¿Cuál era la primera cualidad? Sachtá berrúa jacodesh. ¿Saben qué quiere decir que una persona tiene inspiración divina? Yo sé que suena un poco cristiano, pero ellos nos lo robaron. ¿Saben qué es inspiración divina? Inspiración divina es lo que tenía Rafkaniewski. Inspiración divina es un nivel que es inferior a la profecía. Y para poder tener inspiración divina, tenía que poder resurrectar un muerto. Eso quiere decir el nivel elevado que sería Sarai Menuh. La Torah dice que Sarai Menuh tenía inclusive mayor profecía que Abraham. ¿Cómo saben? Esta es mi frase favorita. Cada vez que mi esposo no me hace caso yo le digo, Dios dijo, escucha todo lo que te diga tu esposa. Y mi esposo me escucha. Anyways, ¿verdad? Así dice la Torah. Ayer le dijo a Abraham, todo lo que te diga tu esposa, escúchala. ¿Qué es lo que te está enseñando la Torah? ¿Ustedes creen que era un regalo que simplemente Dios le reveló toda la Torah y ella era una profeta? Claro que no. ¿Saben qué es inspiración divina? Hay un libro llamado El Mesilat Yasharim que te enseña cómo perfeccionarte en el mundo, la senda de los justos. Y te da 13 pasos para el perfeccionamiento espiritual. El primer paso se llama Zerizut, Zegirut, perdón. Uno es tan cuidadoso de nunca hacer un pecado, de nunca hacer algo que no tiene que hacer. Si ves que hay un grupito de personas echando cuentos, tú no te unes. Alguien ya está en ese paso, ni siquiera el paso número uno. Paso número dos, Zerizut, corre a hacer mitzvot. Alguien dice, ¿quién quiere hacer Viryano Lab? ¿Quién quiere hacer Yesotolab? Yo, yo, yo. ¿Alguien aquí tiene ese Zerizut? ¿Este se apura a hacer una mitzvah? Seguro que no. Paso número tres, Nekiut, tú miras cada parte de tu personalidad para purificar tus pensamientos, tus intenciones. Hay un paso llamado Hasidut. No, no quiere decir que todo el mundo se vuelve Hasidico. Hasidut, dice la Torah, te das cuenta que tienes ciertas cosas que te hacen caer, que te hacen comportarte, no en control de ti mismo todas las personas. ¿Qué haces? Hasidut, te hace un poquito más de la cuenta. Porque si sabes que cada vez que comes chocolate vas a comer un poquito más de lo que deberías, no es un pecado, pero no estás en control, por eso yo no he pasado del paso número tres, porque el de chocolate no voy a llegar. ¿Saben qué quiere decir que Sarai Menú tenía Ruaja Koesh? Quiere decir que ella perfeccionó y pulió su alma a un nivel que literal su alma era el reflejo de Dios. Eso es lo que quiere decir tener Ruaja Koesh, que Dios posa en tu persona, que tú te vuelves el micrófono de Dios en el mundo. ¿Saben qué tiene que hacer una persona para llegar a eso? ¿Cómo tuvo que trabajar en su midot? ¿Cómo tuvo que trabajar en su enojo, en su paciencia, en su emuná, en su desesperación? Vaya guay, les quiero decir, o sea, otra vez, Sarai no tuvo una vida fácil. ¿Saben qué quiere decir 90 años, no tener hijos? ¿Cómo todos los días se paró y cuando su corazón le decía, ¿sabes qué? Dios te abandonó, ella decía, no, yo sigo estando bien. De hecho, les voy a decir algo impresionante, que después lo voy a usar de otra forma, pero la Torah dice que cuando Abraham y Sarai están bajando para poder, you know, ir al palacio que no tenían comida y fueron donde Abimelech y fueron donde otra persona. Dice la Torah que Abraham vio el reflejo de Sarai. Voy a volver a mencionar esto en 20 minutos, acuérdense, ¿ok? Vio Abraham el reflejo de Sarai y dice, ¿qué dice Abraham? Ah, ahora veo que eres hermosa. Y dice Rashi, porque cuando una persona está viajando se ve cansada y Sarai se veía hermosa. Ahora, obviamente, literal, quiero decir eso. Nadie se ve bonito después de un viaje a Israel, solamente yo, tengo una piel espectacular, a pesar de que me dijeron que soy más vieja de 50 años, pero no importa. Anyways, estoy bromeando y no llegué de Israel tampoco. Ok, ¿verdad? Nadie se ve bonita después de viajar, pero la Torah te dice, no, ¿sabes qué? Deep, cuando una persona está viajando, alguna de las ha pasado estar en el medio de un viaje en la vida, al que no llegas al destino, estar en la espera, viajando, todos nosotros, nos ha pasado, seguro en la vida, yo no sé ustedes, pero a mí seguro me ha pasado. Te pasa algo, estás en una situación y estás en una prueba y sigues pensando, va a pasar la prueba, va a pasar la prueba, va a pasar la prueba, pero no, hay personas que tristemente siempre se quedan en el camino, Dios no les resolvió, Dios no les dio, porque muchas veces pensamos que la prueba es para pasarla, la Torah dice, no, hay pruebas que la prueba es cómo te ves en el camino, esa es la prueba, no siempre vas a hacer algo y después entonces, ah, ahorita me voy a casar, ahorita voy a tener hijos, no, hay personas que tienen pruebas, pero ¿saben qué era la belleza de Sará? que su esposo la vio mientras estaba viajando y ella todavía se veía hermosa, dice la Torah, ¿por qué? porque Yafá, en hebreo, viene de dos palabras, Yapo, Dios está aquí, ella vivía con Dios, no era una persona que hablaba y decía, pero no lo practicaba, eso se llama tener ruas a Kodesh, vives con Dios, Dios es parte de tu vida, todo lo que respiras, todo lo que dices, todo lo que haces, no es algo, muchas veces nosotros, somos religiosos en la sinahoga, pero en la casa no practicamos tanto, en la casa es otra cosa, en la casa no me porto como debe de ser, you know, de hecho, hay una cosa impresionante que dice que cuando Moshe, Dios le pidió a Moshe construir el Beit HaMikdash, cada detalle del Beit HaMikdash estaba hecho a la medida, no me voy a meter, pero la Torah enseña que el Beit HaMikdash es un macrocosmo del ser humano y un microcosmo del mundo, si tú estudias el Beit HaMikdash, todo el Beit HaMikdash te enseña cómo mejorarte y perfeccionarte como persona, y está escrito que cuando Dios le dijo a Moshe construir el Mishkan, le dice así, y harás el Arona Kodesh, el Arona Kodesh representa el alma, es la parte más importante de todas, el Arona Kodesh es lo más sagrado que hay en el Beit HaMikdash, y Dios le dice, le dice a Moshe, y harás el Arona Kodesh de madera de cedro, el cedro es el árbol que más fuerte crece, escuchen bien, y le dice, y lo rodearás de oro por fuera y de oro puro por dentro, así dice el Pazuk, lo harás de madera y lo rodearás de oro por fuera y de oro puro por dentro, y cuál es la pregunta que todo el mundo tiene que preguntar, y nadie pregunta, que el de afuera no era oro puro, en la Torah, Dios nunca usa palabras extras, Dios solo pone lo que tiene que poner, ustedes creen que Dios utilizó un oro de baja calidad, está tratando de ahorrar, seguro que no, hizo toda la cocina perfecta, todo era, no como en Israel, te dicen formaycas, no, todo era madera, pura, right, entonces, ¿por qué la Torah dice así? dice, dice el Kliakar, wow, dice, porque por fuera nadie se tiene que preocupar que seas de oro, por fuera todo el mundo se ve de oro, pero por dentro, por dentro, ahí no se nota, dice Hashem, por dentro que sea de oro puro, ¿qué importa cómo te ves por fuera? hoy en día ni me voy a meter, pero ponemos tanta, tanta, tanta importancia en lo afuera y también en la religión de afuera, no me voy a meter, pero cada una que lo piense como quiera, pero ¿qué pasó con las Midot? ¿y qué pasó con tu Emuná? ¿cuánta gente? nos vemos todos religiosos de oro por fuera, pero ¿dónde está tu relación con Dios? ¿dónde está? no está, no está, dice Hashem, no, de oro puro por dentro, esfuérzate en ese momento, yo enseño en un lugar en Israel que se llama Neve Yerushalayim, y en Neve Yerushalayim nosotros teníamos un nivel que se llamaba Mejina, en Mejina llega pura gente que ni sabe que Dios existe, yo he tenido niñas que están en Broadway, tatuajes, el Dalai Lama, lo que te da la gana y hoy ya lo hice, yo literal he tenido, hasta he tenido una que ganó un concurso en Estados Unidos, un concurso que se llama So You Think You Can Dance, para la que lo sepa yo tuve una estudiante, anyways, y hace mucho tiempo yo no era la maestra, yo era en Madrid Jajah, y un día me llega una pelada a la clase, que voy a decirles que la falda era lo que yo llamo una falda correa, hay faldas que son más cortas que la correa, y la gente paga 120 dólares, yo no sé por qué, a mí ni porceniut, hay enfermedades venéreas, pero no importa, cada uno que se ponga lo que quiera, ok, entonces llega la pelada a la clase, y tuvimos que poner papel manila en todas las mesas, porque yo no sé cómo alguien consigue sentarse con una falda correa, la verdad no sé, anyways, esta pelada era persa, los persas, los papás les exigen que tengan educación triple, todos mis estudiantes que son persas, los persas son los rusos sefaradí, ok, así como los rusos tú tienes que ser I don't know what, you know, Mozart, igual son los persas, todas ponen educación en lo primordial, nada le importa si te casas, no te casas, si no tienes un máster, un PhD, tus papás te desheredan, así funciona, y llega esta niña y se acaba de graduar con honores, y estaba esperando para entrar a la escuela de abogacía, yo no sé nada de abogados, solo sé la película Legalmente Rubia y eso es todo, pero yo no sé nada, pero supongo que es muy difícil entrar, y ella estaba esperando para que le dieran una beca, entonces yo me hice como que a mí de ella, yo tenía que ser la madrigada y nos llevamos, y yo veía que todos los días la falda bajaba un milímetro, yo decía estamos bien, no, mejor, y de repente ese programa toma seis semanas, te convencemos que Dios existe, lo máximo, ahorita ya empieza el brainwash, estoy bromeando, nosotros no hacemos brainwash, ok, anyways, y un día ella me dice, Raquel, no sé qué voy a hacer si entro a la universidad, le digo, ¿por qué no? me dice, porque me encanta aquí, me quiero quedar a estudiar, y yo sé que yo debería haber sido la voz de la conciencia, pero no fui la voz de la conciencia, le digo, estás loca, o sea, si tú no entras a la universidad, tus papás te van a matar, te van a desheredar, no puedes hacer eso, y qué pasa con todo tu trabajo, y ella me dice, no, 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 de verdad, no sé qué voy a hacer, voy a pensarlo, y yo dije, ok, la manta loca, no importa, dos semanas después, le llega la respuesta, la aceptaron con beca completa, la mejor universidad en Estados Unidos, no sé cuál era, y viene y me dice lo siguiente, antes de que me diga lo que me dijo, les voy a decir que sí fue a la universidad, para que no se decepcione, ok, pero les voy a decir que ella me dijo, viene y me dice Raquel, no sé qué hacer, me encanta lo que estoy estudiando aquí, me encanta, me quiero quedar, mis papás, esto, lo otro, le digo, pero en serio, vas a botar a la basura todos estos años que hiciste en tu vida, y ella me mira, y le digo, para qué, que vas a ganar aquí, y ella me dice, lo voy a decir en inglés, porque vale mucho la pena, esta para mí es la frase que más me acuerdo en mi vida, ella me dice, Raquel, you don't get it, there, I'm getting a PhD in law, allá me voy a ganar un PhD en leyes, here, I'm getting a PhD in life, aquí me estoy ganando un PhD en la vida, pero rima, ¿no? y me puse a pensar, cuánto esfuerzo ponemos para life, nadie está diciendo que uno no tiene que tener certificados, que uno no tiene que tener trabajo, títulos, pero eso es toda tu vida, pónganse a pensar, cuánto tiempo de tu vida, dedicas nada más a cómo te ves, olvídate a lo demás, cuánto tiempo de tu vida, dedicas a cómo se ve tu alma, nada, cuando me estaba haciendo religiosa, yo fui estudiante en Ebeiru Shalai, nunca me voy a olvidar, un día estaba sentada en una de mis primeras clases, había un rabino súper chistoso, que hoy en día es extremadamente famoso, se llama Rabbi Orlovsky, y el rabino dijo así, que una vez estaba dando clase en una yeshiva a los hombres y le preguntó a todos los hombres, what's your goal in life, cuál es tu meta en la vida, entonces cuando un rabino pregunta nunca contesten, siempre él va a usarlo y lo va a poner de otro lado, entonces nadie se atrevió a contestar, y de repente un pelado levanta la mano y dice, my goal in life is I want to be a dentist, mi meta en la vida es que yo quiero ser dentista, entonces el rabino le dice, esa es tu meta en la vida, ok, no hay problema, le dice, no importa, después de 120 años vamos a escribir en tu piedra, él fue un dentista, llenó muchas cavidades, puso muchos frenos, hizo muchas limpiezas, y le dice el tipo, no, 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 Rabino, eso no es lo que quiero que tú, no, no, tú me dijiste que esa es tu esa es tu meta en la vida, y no ha terminado, después de 120 años en tu piedra, vamos a hacer una piedra de forma de un diente, y ahí vamos a escribir Behold, he just filled his last cavity, he aquí llenó su última cavidad, y todo el mundo estaba muerto de la risa, y yo paré, y dije, wow, cuántos de nosotros no pasamos toda nuestra vida, todo nuestro esfuerzo, físico, monetario, espiritual, todo, para algo por lo que no queremos ser recordados, todos nosotros, todo tu día, cómo me voy a ver, cuánta plata gané, tú crees que Bill Gates quiere que pongan que fue el persona más rico del mundo, por eso dona, mitad de todos los billones que hacen, los dona, tú crees que una persona quiere vivir así, entonces, la primera cualidad que te enseña Sara es, enfócate en tu alma, nadie te está diciendo que tu cuerpo no importa, pero enfócate en tu alma, por eso Aidaway, dice la Torah, que la parashah, en la que murió Sara, se llama Hayeh Sara, y voy a decir algo, un poco, da un poco de miedo, pero también es muy poderoso, y dice la Torah, porque pensar en la muerte, te ayuda a tener mejor calidad de vida, cada segundo de tu vida, una persona se tiene que preguntar, estoy satisfecha, me siento contenta, fue suficiente, si las respuestas no son sí, cambia la dirección, tu GPS no te va a llevar al destino correcto, cambia la dirección, todos los días de tu vida, tienes que hacerte esa pregunta, si la respuesta no es sí, cambia la dirección, y luego, que viene la Torah y te dice, segunda cualidad de Sara, Sara era hermosa, y ahora tienes que parar un minuto y decir, me acabas de dar este speech espiritual, Sara, la gran mujer, espiritualidad, y ahora me vas a decir que Sara es bonita, eso es lo más importante en la vida, digo, yo sé, representamos Dios, todo lo que tú quieras, pero, Sara era hermosa, eso de hecho, es parte de la esencia de su nombre, vamos a regresar un minuto, ahí, a lo que acabo de decir hace un rato, Abraham y Sara están bajando, a mi mele, donde paró, y se dan cuenta que qué pasó, viene Abraham, mira a Sara, su reflejo en el agua, y dice, wow, ahora sé que eres hermosa, por favor, di que eres mi hermana para que no me maten por ti, y todo el mundo sigue leyendo, tiene que parar un minuto y decir, ahora sabes, que Sara se puso una bolsa de basura, 75 años, qué quiere decir ahora sabes, nadie nunca hace esa pregunta, tienen que quedarse en shock, cómo puede ser que Abraham nunca se dio cuenta que Sara era hermosa, cómo puede ser, yo no sé si ustedes saben, pero yo les voy a decir, es alajá en la Torah, que antes de que tú te casas, tienes que ver al marido por lo menos 10 minutos, si eres jacídico, solo 10 minutos y se acabó, no, pero por lo menos 10 minutos, dice la Torah, por qué, porque bueno, si te vas a levantar todos los días al lado de este hombre, Dios no quiere que vomites, tiene que haber cierto tipo de de atractivo, no, aunque si uno, bueno, no voy a decir ese chiste, nadie te está diciendo que te tienes que casar ahí con Brad Pitt, pero tampoco te tienes que casar con el jorobado en Notre Dame, uno en el medio, cómo puede ser que la Torah no te dice que Abraham no toque esa hora hermosa, qué, me vas a decir que Abraham está en un nivel espiritual tan elevado que no se dio cuenta, gente, hombres son hombres, no existe que no se dio cuenta de Yosef, la Torah te dice que tuvo que correr cuando había la esposa de Putifar porque ya estaba totalmente seducido y Dios lo llama un tzadik porque Dios entiende que hay algo llamado hormonas, no se pueden así superar las hormonas, pero cómo puede ser que Abraham nunca se dio cuenta, de hecho, es súper chistoso porque hay una quemará, ¿saben qué hay quemará? eso es lo que estudian los hombres todo el día, hay una quemará que habla de las cuatro mujeres más hermosas del mundo y la pregunta es Holder, God, otra vez, ¿los hombres están estudiando quemará o es revista de Sports Illustrated? ¿qué quiere decir ahí en el medio? By the way, tómate un break, estas son las cuatro mejores mujeres más hermosas del mundo, estás hablando en serio y otra vez, no se puede entender, entonces, ¿cómo podemos entenderlo? La Torah dice que cuando Moshe bajó del cielo, su cara brillaba tanto que tenía que utilizar una máscara, nadie podía verle a la cara directo, dice, ¿por qué? porque Moshe había regresado al nivel de Adán y Javá antes del pecado, ¿saben cuál era el nivel de Adán y Javá antes del pecado? La Torah dice que todos los Moshe de Shabbat cuando hacemos Abdalá, nosotros vemos la uña y hacemos así, dice, ¿por qué? porque el Alajá es que tienes que diferenciar dos cosas parecidas, así dice la Torah, y la uña y el dedo se ven iguales, pero cuando tienes la luz, te das cuenta, no te sentí, uno es un caparazón y el otro es el dedo, dice la Torah cuando Adán y Javá estaban en el jardín del Éden, dice, estaban desnudos y no se avergonzaban, ¿por qué no? porque su cuerpo era a su alma lo que tu uña es a tu dedo, tu cuerpo era nada la capita la ropa de tu alma uno tiene que cubrir la ropa de su ropa no, la ropa es para cubrir la Torah literal te dice que cuando Adán y Javá están en el jardín del Éden Adán le dio nombre a cada uno de los animales de acuerdo a su esencia ¿saben qué quiere decir eso? que Adán podía ver algo y saber qué era ese algo ¿cuál era su esencia? Adán viajaba y sabía cuál era su piedos cuál era su grandeza cuál era su propósito ¿se imaginan qué sería si alguien pudiera verte y verte en realidad? ¿quién eres tú en realidad? sin capas sin distracciones como dice Ishai Ribo hacer la voluntad sin máscaras sin cover-ups that's it limpio maybelline sin maquillaje si la Torah te dice dice Adán podía ver la esencia de Javá cuando Adán veía Javá veía literal su alma no veía nada más ¿pero qué pasó? luego pescaron y cuando pescaron el alma se escondió el alma se ocultó ¿por qué? porque hoy en día vivimos vías tan físicas tan materiales que bloqueamos nuestra alma no sabemos cuáles son sus necesidades no la escuchamos no la notamos vaya, vaya hoy en día si se pueden dar cuenta hay mucha espiritualidad todo el mundo es vegano hace yoga no ofensa pero todo el mundo ¿saben por qué? porque hoy en día todo el mundo quiere vivir una vida interna y se dieron cuenta que mientras más fisicalidad tienes menos puede llegar al alma obviamente ellos no saben el camino del judaísmo pero en todo el lado del mundo quiere ser una persona espiritual vivir en Tel Aviv vegano yoga you know nada te sueltas cada uno de nosotros tiene un alma que brilla pero ¿qué pasa? la bloqueaste y no solo nadie la puede ver tú no la puedes ver ¿saben qué pasó con Moshe cuando bajó de Jarsinai? dice la Torah que se había elevado a tal nivel que su alma se proyectaba a través de su cuerpo hay personas que cuando tú las miras tú las miras el alma tienen una belleza que no puedes palpar es algo que es una pureza una luz es chistoso porque hoy en día todo el mundo cree en esa luz se llama aura aura quiere decir or Hashem la luz de Dios esa es tu luz es la luz que está brillando la luz de Dios yo una vez estaba dando clases de hecho era un grupo de mexicanas hasta el día de hoy me acuerdo estaba dando clases sobre la belleza no sé qué pasó y yo dije que hay personas que tienen el alma hermosa y dije como personas con necesidades especiales las personas con necesidades especiales tienen una pureza tienen una belleza yo no puedo escribir algo hermoso no me voy a meter pero la Torah dice que alguien que tiene una necesidad especial mientras más discapacidad tiene una persona más elevada es su alma eso es una ley de la Torah nadie lo ve así porque tenemos lentes negros pero mientras más discapacidad tiene una persona más elevada es su alma de hecho había un rabino en Israel el hijo del Babasali que cada vez el Baba del Azhar venía una persona con autismo con síndrome de Down se paraba y le pedía verajá así dice ¿por qué son las almas más elevadas? porque nosotros vinimos al mundo a hacer algo bueno pero la mayoría de nosotros somos la segunda oportunidad pero si tu maestra te da la segunda oportunidad en un examen puedes sacar mejor nota pero también puedes sacar peor nota ¿qué hace Dios con las almas muy elevadas? los mana en un segundo chance sin tener libre albedrío para que así ellos estén direccionados a finalizar a finalizar lo que no pudieron finalizar pero no pueden dañar lo que ya hicieron porque no tienen entendimiento así funciona la Torah almas muy elevadas y yo estoy diciendo que tienen una belleza de hecho eso es una de las cosas que hice que la gente enferma mental les toma ventajas porque son demasiado buenos siempre están felices son demasiado amigables es una cosa que se sabe y se me acerca una mujer al final de la conferencia y está llorando y me empieza a decir yo vi el alma de mi hija y yo dije wow ¿qué pasó? no sé qué la hija se murió yo no sabía yo no sé qué estoy diciendo y yo sigo diciendo yo vi el alma de mi hija yo vi el alma de mi hija y en eso le digo ok me están matando ¿qué pasó? y me dice yo vi el alma de mi hija mi hija tiene autismo y un día yo subía a su cuarto y la luz estaba apagada y había una luz que venía del medio del cuarto yo no sabía qué era yo prendí la luz si quien estaba sentada en el medio del cuarto me dice estaba sentada mi hija hoy me di cuenta que yo vi el alma de mi hija así me dijo hay personas que les ves el alma que te atraen esa es la belleza verdadera hay personas no necesitas maquillaje de hecho la Torah te dice Esther era verde todo el mundo decía dice la Torah ¿cuál era la belleza de Esther? dice la belleza de Esther era especial ¿por qué? porque diferentes culturas tienen diferentes prototipos de belleza en Latinoamérica a todo el mundo le gusta un poco más voluminosa ya sé no en las comunidades judías pero en el resto right pelo marrón en Estados Unidos a todo el mundo le gusta rubia flaquita whatever pero dice la Torah ¿qué era la grandeza de Esther? Esther a todo el mundo le parecía hermosa ¿cómo puede ser? a los chinos también a todo el mundo ¿cómo puede ser? ah porque esa belleza esa belleza te ciega esa belleza te atrae ¿han visto gente? a veces tú ves una pareja y uno de los dos no es tan bonito y dices ¿cómo terminó él con ella? tiene que ser que tiene plata no no es la plata a veces sí pero vamos a pensar bien no ¿qué es? una persona cuando tiene algo mientras mejor te cae más se vuelve hermosa tus ojos un viejito una pareja viejito que están casados la mujer puede tener no sé cuántas arrugas el esposo la ve hermosa ¿cómo puede ser? ya no tiene nada ¿cómo puede ser? es el alma pero hay personas que no tienen el alma y ¿sabes qué pasa? cuando las ves se empiezan a ver feas es como cuando ves una foto y estás sonriendo y es como you know anyways cuando yo era chiquita había una película muy famosa que se llamaba Shallow Hall no sé cómo se llama en español era de un gordito que era Jack Black y Jack Black solo le gustaban las mujeres que estaban buenas en Panamá buenas quiere decir esto esto quiere decir bonita pero anyways ¿sabes? y fue donde un hipnotista porque todas le rompían el corazón obvio porque la gente que se preocupa de estar buena no se preocupa de ser buena pero no importa you know y fue donde un hipnotista que lo hipnotizó y él ahora solo podía ver a las mujeres por quienes eran y no por cómo se veían y todas las mujeres que eran hermosas pero caían mal parecían brujas uñas largas pelo largo todas las cosas que hoy en día consideramos belleza you know nariz grande eso no lo consideramos belleza eso es un artefacto judío pero anyways right y todas las mujeres que eran feas pero caían bien él las veía hermosa y al final de la película él se enamora de esta mujer que pesa 500 libras no sé cómo no se dio cuenta cuando estaban íntimos pero no importa ok you know y se da cuenta cuál es la cosa de la película cuál es la verdadera belleza cuál es la que se queda contigo yo siempre digo cada uno de nosotros tenemos ese sexto sentido cada uno de nosotros you know así dice Shweky en la canción lo dicen toda la semana en el Eshed Heil Shweky si conocen Shaker Ahead nadie canta y mi nariz está tapada anyways ok gracias por tu apoyo emocional ok dice Shaker Ahead Bebel Ayofi Isha Yirat Hashem y Titalal todo es vanidad la gracia es nothing nothing una mujer que teme al eterno eso es lo que es entonces ahora pueden entender ¿saben qué son estas cuatro mujeres hermosas? son Sara Esther Abigail ¿quién más? Rahab son cuatro mujeres que dieron su vida por un propósito que se pusieron a ellas mismas a un lado no hay nada más hermoso que eso todo el mundo siempre habla que Abraham tenía invitados que Abraham que Abraham que Abraham oye ¿sabes quién tenía los invitados y les cocinaba todo el día y cambiaba todos los pañales y hacía todas las cosas? Sara ¿y sabe qué es lo más hermoso? Sara era pura de oro por dentro no lo hacía para que la mencionaran y por eso la Torah no te lo menciona porque esa era su belleza su intención era pura no lo hacía por el estrellato no me voy a meter ahorita pero yo siempre digo todo el mundo quiere ser el héroe cuando la cámara está rodando pero cuando esa cámara apaga la cámara nadie le importa no así funciona la vida esa no era Sara Sara era grande sin que nadie la vea y por eso no me voy a meter pero para otro día en un futuro por eso la Torah siempre dice que Sara estaba en la tienda la idea de estar en la tienda no quiere decir que estaba cocinando quiere decir no necesitaba el reconocimiento ella estaba feliz con su simplicidad con hacer lo que era correcto simplemente porque era correcto eso se llama belleza no es para que todo el mundo me vea y todo el mundo vea mi nombre y todo el mundo vea que yo lo hice ¿saben por qué? cuando Abraham y Sara están bajando y de repente Abraham ve el rostro de Sara dice wow ahora sé que eres hermosa porque Abraham la belleza de Sara era tan grande que it overtook you know esparcía para afuera Abraham la veía su belleza interna se lo llevaba todo pero ¿saben qué pasa? por primera vez bajan al agua y Abraham ve el reflejo de Sara en el agua y el agua no refleja lo interior solo refleja lo exterior y por primera vez se dio cuenta que ella no es solamente bella interna ella es bella externamente también pero ¿saben qué te está enseñando la Torah? si tienes lo de adentro lo tienes todo y si no lo tienes lo de afuera se va lo de afuera no se queda toda la vida y no solo eso no me voy a meter pero si solo tienes lo de afuera haram dice la Torah ¿saben qué? es una persona que es bonita ¿saben qué? es alguien que estudia Torah y no practica así lo compara la Torah una mujer hermosa sin cerebro así lo compara la Torah ¿saben qué potencia tienes? ¿saben qué fortaleza podrías tener? y ahora viene la Torah a enseñarte la segunda cualidad de Sara si Sara si Sara era hermosa pero ¿qué es esa belleza? no me voy a meter porque sería una clase entera y hoy al parecer tengo que ir terminando pero ese es el propósito del Zenyut el propósito del Zenyut dice la Torah mientras más te ocupas la modestia mientras más te ocupas de ser vista menos te ves no te desarrollas en todas las películas del mundo en todas en todas las high schools del mundo en todos los países del mundo siempre hay el chiste disculpa a todas las rubias de la rubia tonta siempre siempre las niñas malas en todas las películas siempre son bonitas siempre y no son solas en las películas yo fui a la escuela todo el mundo siempre se sorprende cuando conoces una persona que es bonita y cae bien habla de ella y dice wow ella es tan bonita y tan buena eso es como tan es como no te lo esperabas siempre te esperas que caiga mal un día yo me puse a analizar esto yo analizo todo en mi clase y dije o sea de donde salió esta idea cultural que una persona que es bonita no puede caer bien que una persona por ser rubia jarán ya la hicieron de tonta ¿qué pasó? ¿cómo puede ser? y un día paré y me di cuenta de cuál es la realidad no existe genética de que belleza cancela intelecto de que belleza cancela talento pero alguien que si tiene belleza y eso es todo lo que tiene no desarrolla su intelecto no desarrolla su talento porque lo de afuera lo tengo sin esfuerzo y lo de afuera me lleva gratis a todos lados y no tengo que hacer nada con eso belleza es poder yo no sé ustedes yo en mi salón había una niña que era hermosa los profesores le regalaban las notas gratis es algo sabido la gente bonita todo lo recibe gratis en el mundo pero viene la Torah y te dice belleza es poder imagínate si aparte de ser mi universo también eres inteligente también tienes talento también eres educada imagínate qué es lo que puedes hacer con todo en tu vida ¿saben cuál es el propósito del Zenyut? otra vez es una clase en sí bastante larga el propósito del Zenyut es desviar lo de afuera para resaltar lo de adentro vuelvo a decir desviar lo de afuera para resaltar lo de adentro te dice Dios ¿sabes cuánto tienes para dar? nosotros nos cuidamos esto y no nos cubrimos porque los hombres son animales y si te ven van a morir el que te enseñe eso haram de verdad haram ¿yo por qué tengo que cubrirme toda para proteger a un hombre que no tiene protección de su persona? eso no es culpa mía Zenyut es un regalo para protegerme a mí de mí misma para obligarme a mí a ver hacia adentro me dice Dios deja de poner tanto énfasis en lo de afuera se consume te consume pon énfasis en lo de adentro y by way no me voy a meter pero también lo voy a mencionar por eso Sara era hermosa físicamente también porque si una persona en verdad entiende este concepto también mi cuerpo es hermoso me cuido me arreglo soy la embajadora de Dios no me veo como un saco de papa porque cuando yo salgo a la calle yo represento al rey y alguien que representa al rey tiene que verse como la realeza ¿alguna vez han visto a la princesa en Inglaterra Kate Middleton? hay millones de videos de Kate Middleton antes de ser realeza la manta rumbeando la está pasando increíble hoy en día yo no sé cómo le hizo la mujer dio a luz tres horas después tiene que ser valiente tres horas después salió del hospital en un vestido blanco con un spandex y zapatos altos yo no sé cómo le hizo ¿han visto alguna vez? ¿saben? la ven en cualquier foto hablando con sus hijos se agacha no grita a una rabanita en Israel que se llama rabanita a mí me encanta y una vez fue a Panamá y cuando regresó voló con el al y el al olvidó las maletas perdió las maletas entonces ella siempre dice que es chistoso porque el logo del al es ajiba bai chayesh y obviamente los israelíes tienen sus cosas el punto de la que no lo entendió era un chiste israelí entonces dice que llamó al al averiguar dónde están sus maletas entonces le preguntan nombre y ella dice yemima y le preguntan apellido y ella dice Mizrahi y escucha una gran pausa y de repente dicen ja yemima Mizrahi la yemima Mizrahi y dice yemima Mizrahi se acabó se acabó se acabaron los días de gritarle a mis hijos en el parque ahora soy ja y es mi mami Mizrahi se acabó ya te huele famosa ahora a la perfección esa es belleza esa es belleza teniut quiere decir estás si o no yo de verdad solo una idea ¿sabe qué es teniut? la Torah dice que cuando Dios creó al ser humano lo creó a imagen y semejanza de Dios ¿saben qué quiere decir que eres creada a imagen y semejanza de Dios? significa escucha bien que cuando Dios se ve al espejo tú eres su reflejo significa que cuando Dios se ve al espejo tú eres su reflejo si yo tuviera entendimiento de que yo soy imagen y semejanza de Dios ¿ustedes creen que comería como como hablaría como hablo me vería como me veo claro que no realeza y no hay 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 cada una de nosotras es un reflejo de Dios Dios no se ve a él en el espejo te ve a ti y cuando yo entiendo eso todo mi comportamiento cambia porque viva entendiendo cuál es mi belleza interna cuál es lo que se espera en mí cuál es mi valor una vez yo leí que la reina Elizabeth cuando la coronaron la corona pesaba 38 libras y media ¿ustedes hacen libras o kilos? esos son aproximadamente 16 kilos ¿sabes que son 16 kilos? es el peso de un niño de 4 años en tu cabeza 4 años te lo pusiste ahí en tu cabeza ¿tú crees que si un campesino está caminando con su sombrerito de paja y le dice hey me la cambias ella le hubiera dicho sí obvio que no nadie cambia una corona de 36 8 libras por un sombrero de paja entonces ¿por qué nosotros cambiamos todos los días toda la corona no por sombrero de paja ropa rota you know whatever no nos metamos en los temas you know ¿por qué? porque no entendemos la belleza la nobleza con la que nacimos mira la Torah y te dice ¿sabes cuál era la segunda cualidad de Sará? su exterior estaba alineado con su interior no tan divorciados están alineados son lo mismo todo en el judaísmo es cuando lo que soy como me veo va a expresar lo que soy es la misma cosa y por eso Aidaway en hebreo tu cara se dice panim porque es penima es tu interior y por último si quiero decir que tengo mucho que decir de ese tema pero no hay tiempo y por último ¿saben cuál era la última cualidad de Sará y Menú? ¿quién se acuerda de la clase? tengo aquí tres estudiantes top qué bueno que se sentaron en la primera fila cuatro las únicas tomando notas se van a arrepentir ah no porque está en la televisión ya me acordé ok no importa el punto es ¿saben cuál era la última cualidad? la shon nesijut el lenguaje de la realeza ma kesher ¿qué tiene que ver la realeza? cuando Hashem le dice a Moshe que vaya a sacar al pueblo judío la Torah dice que Dios discutió con Moshe seis días para que Moshe dijera que sí ¿cómo sabemos? porque Moshe le dice a Dios es que yo no soy un hombre de palabras gam mitmol gam shilshom gam meas gam mitmol gam shilshom gam meas seis días Hashem discutió con Moshe para que fuera a sacar al pueblo judío ahora oye Dios el mando quiere el trabajo hay mucha otra gente desempleada no tienes que agarrar a Moshe dice la Torah ¿por qué? solo Moshe podía hacer porque solo Moshe no quería hacerlo porque cuando una persona tiene un oficio en este mundo en el que yo represento a Dios ¿saben cuál es mi trabajo? mi trabajo es en un utensilio transparente que refleja directamente a Dios directamente a Dios ¿saben qué quiere decir realeza? realeza quiere decir que yo expreso completamente la voluntad de Dios en este mundo que yo no me llevo crédito alguno el trabajo de un rey es hacer que todos sus súbditos luzcan ¿han ido alguna vez a una orquesta? ¿tienes al director de la orquesta y el manso lo hace así? ¿tú y qué? ¿por qué le pagan tanta plata? yo también sé hacer así ¿no? no el trabajo del director de la orquesta es el trabajo más difícil ¿saben por qué? porque su trabajo es nadie me ve a mí pero yo veo a todos mi trabajo es hacer que todo el mundo brigue hoy en día es difícil de creer esto porque todos los políticos son un par de frescos y uno que solamente buscan su propio honor yo me acuerdo hace tiempo había un presidente en Panamá que al parecer fue muy malo yo ya sabía esto solamente de su campaña que se la voy a mencionar una vez pero el tipo terminó en la cárcel el Interpol lo fue a buscar no sé ni cómo se llamaba había un presidente en Panamá que se llamaba Martinelli y su campaña era caminamos en los zapatos del pueblo no sé quién va a apreciar esto pero profundo su campaña era caminamos en los zapatos del pueblo y era un flyer ¿cómo se dice un flyer? una foto en la que eran sus zapatos con el resto de todos los zapatos todos los zapatos pero sus zapatos eran converse al parecer no camina mucho en los zapatos del pueblo solamente si los zapatos del pueblo son cómodos no así somos todos ¿saben qué era Sarai Menú? la Torah te dice que cuando Sarai y Abraham se fueron de Hadán se llevaron todas las almas que habían hecho dice Rashi ellos traían a todas las almas dentro de Dios ¿saben por qué trabajaban todo el día? porque judío significa que si tú no haces tu trabajo mi trabajo no está completo y eso es lo que significa ser judío mi trabajo es yo tengo tu responsabilidad pueblo escogido no quiere decir soy la verdad sino quiere decir soy responsable todos los días nosotros decimos la mía decimos jatanu abino pasanu pecamos perdónanos padre porque hemos pecado yo sé suena cristiano nos lo robaron entonces yo siempre digo ¿por qué decimos perdónanos? mi esposo dice que yo tengo múltiples personalidades pero ustedes personas normales porque dice perdónanos porque no te trombes las mujeres todas somos bipolar solo que algunas somos un poco más honestas anyways ¿saben? dice que el rabino le dice a una mujer a un hombre cuando se casa te estás casando con cuatro mujeres está la que sales luego la que te casas luego la que está embarazada luego la que da mamá no es la misma cosa ¿saben? ¿saben? pero ¿qué pasó? se me olvidó ah ¿por qué decimos perdónenos padre? ¿qué es perdónanos? dice la Torah porque todo el tiempo en el que hay un judío que está lejos tú no terminaste tu obligación vienes a una casa en Shabbat ¿cuántas veces no dicen el mismo Kiddush por 25 mil personas? ¿cómo puede ser? ¿no es una barajada en vano? no responsabilidad dice la Torah ¿sabes que era lo hermoso de Sara? ella no se preocupaba solamente de ella ella se preocupaba de todo el mundo ¿sabes que es realeza? es también entender que cada uno de nosotros está hecho en muchas partes y todas tus partes son casher hay personas que piensan que ser religioso significa todo es no todo lo abandono ya no hay colores ya no hay alegría ya no canto ya no bailo ya no nada no, eso no es judaísmo si Dios te creo como te creo es porque así Él te quiere único si Dios hubiera querido que tú seas como todos los demás no te hubiera hecho ni a ti ni a todos los demás pero eso no fue lo que hizo Dios de hecho es increíble pensar en que todos los seres humanos fuimos hechos con el mismo molde y todos somos diferentes porque eso es lo que te está diciendo Dios todos tenemos que sentirnos como uno pero somos todos diferentes y cada uno es importante Dios se salió de su camino para hacerte diferente y realeza en el judaísmo es como entrego cada una de mis partes en el servicio a Dios porque cada una de mis partes son bienvenidas y solo termino con esta idea cuando Abraham hizo el jespet a Sará le cantó el famoso Echethay una canción hermosa hay muchas cosas que decir y la primera línea del Echethay esa también se la saben de Shueki Echethay Mimza en verdad en general canto más bonito no bonito solo más bonito pero no tengo voz Dice mujer virtuosa ¿quién la puede encontrar? pues su valor sobrepasa el de las perlas entonces yo hago muchas preguntas alguien me preguntó ¿de dónde saco mi clase? yo le digo todas las preguntas que siempre he tenido nadie me contestaba yo invento la respuesta funciona perfecto pero anyways y una vez me pregunté ¿por qué dice mujer virtuosa su valor es como las perlas? si quieres decir que tiene un gran valor ¿por qué no dices el diamante? ¿por qué no dices el zafiro? ¿por qué no dices el oro? ¿por qué las perlas? entonces algún día le pregunté a Dios que me comunicara por qué las perlas en la época de antes yo iba al gimnasio y hacía la caminadora y mientras hacía la caminadora veía ahí la televisión en el gimnasio y yo sé que no suena muy religioso pero yo y Dios estamos a un nivel profético espectacular todo lo que yo necesitaba ver Dios me lo ponía ahí en la televisión en esa época era hiper duper super religiosa ahora ya no tengo profecía porque ahora solo doy clases entonces no hay caminadora y ha parado mi nivel de profecía pero en esa época era super religiosa y solo veía Discovery Channel algunas se han preguntado ¿quién ve el canal Discovery? yo veía el canal Discovery ok anyways y un día llegué al gimnasio prendo la televisión ojalá estuviera inventando esto canal Discovery ¿cómo se forman las perlas? le digo Shem tú eres lo máximo ¿ustedes creen que estoy bromeando? yo de verdad conectada con Dios anyways ¿y qué decía el documentario? miren que impresionante las perlas son una ostra que está en el mar viene un granito de arena se le mete adentro y le empieza a picar un objeto extraño ¿y qué hace la ostra? la ostra genera un material llamado nácar y ese nácar la envuelve y le calma la picazón mientras más tiempo estuvo el granito de arena dentro de la ostra más grande y hermosa queda la perla y dije wow ¿saben qué es una mujer grande? no es la que nace con el valor intrínseco del diamante y del oro en la que sabe transformar un granito de arena en una perla eso se llama mujer virtuosa muchas gracias a todas por venir y todas por estar aquí muchas gracias